¿Cómo me van a rechazar por reposo injustificado si estoy un mes operado? Ha sido un peregrinaje, yo estoy desde el 2018 con licencia rechazada. ¿Qué respuesta me da? Me mandan para el suceso, ahora tengo unas perdientes acá. Tres casos que representan a miles chilenos que tuvieron un accidente o cargan con una enfermedad y que necesitan regularizar el pago de sus licencias médicas. Carlos, por una tendinitis. Yo creo que sí, el trabajo que tengo yo, que es camión, manejar camiones, tengo que estar todo el día manejando prácticamente, me toca para afuera, para todos lados. Lamentablemente esa es la forma de trabajar. Joaquín y Luis, por depresión y estrés. Está aumentando el sistema de vida que llevamos acá, los trabajos, mal remunerados. Las deudas que uno lo tiene en medio acocotado, entonces uno... Y lo único que uno piensa, oiga, no, estoy estresado, ir al médico. Durante 2018 se tramitaron más de 5.600.000 licencias médicas, un 7,5% más que en 2017. Lo preocupante es que en cinco años el incremento supera el 25%. Datos de la Superintendencia de Seguridad Social que desde la institución no quisieron comentar. Efectivamente se otorgan más licencias, pero no estoy seguro que efectivamente sea un aumento de enfermedades o de enfermedades que ya existían, pero que ahora estamos más sensibles a ellas. Mayor disposición a consultar a un especialista que tiene a los trastornos mentales como las licencias más comunes, seguidas de las osteomusculares y respiratorias. Los profesionales del campo de salud mentales tienen un problema bien complicado porque el diagnóstico se hace exclusivamente a través de la comunicación verbal. Y ese es un instrumento que todos sabemos que puede ser manipulado mucho. Un problema que se repite, en 2018 se rechazaron cerca de 434.000 licencias médicas y justamente las más impugnadas fueron por enfermedades de carácter mental y dolencias en huesos y músculos. Gente que esté presentando licencias que no corresponden porque tienen que irse de vacaciones perjudican a todo el resto que sí tiene una licencia comprobable por cirugía. Y si tenemos tantas licencias médicas también vamos a ver a estos médicos y veamos quiénes son los que están entregando más licencias médicas y yo como usuario no puedo llegar y hacerme una licencia. A la larga del sistema no le cree. Una situación que tiene un impacto económico importante en trabajadores, empresas y los servicios privados y públicos de salud. Esta empresa se dedica a gestionar de mejor manera la presentación de licencias. Incluso en algunas compañías lograron reducir un 15% este tipo de justificativos con sencillos pasos. Que los empleadores tengan mayor flexibilidad laboral, otorgándoles ciertas facilidades, sobre todo cuando son cosas importantes de familia, idas al médico. Y con esa flexibilidad evitar que los trabajadores tengan que recurrir a una licencia médica injustificada. Y así no provocar daño y perjuicios al sistema y a los trabajadores que realmente necesitan. Una licencia médica.